Gracias, le recuerdo que estamos platicando con el Dr. Emilio Bizarrete del tema Todo lo que conlleva la seguridad y la gobernabilidad en esta crisis que estamos viviendo Doctor, otra definición que yo quisiera que se la explicara en nuestra audiencia Hay un término que define con mucha precisión el equilibrio entre las fuerzas del Estado Y en su contraparte, la ruptura El primer caso es la gobernabilidad y el segundo la ingobernabilidad ¿Qué es cada uno de estos dos términos? ¿Cómo definimos la gobernabilidad y la ingobernabilidad? Toca un punto muy sensible, don Ricardo Mire, en el ámbito de las ciencias sociales Todos nuestros conceptos en sus definiciones o aproximaciones Son puntos de partida El caso de la seguridad nacional con la gobernabilidad Van de la mano, en paralelo La seguridad nacional debe mantener una gobernabilidad Porque es el equilibrio armónico de los factores que integran el Estado Y obviamente su desarrollo En el caso de la gobernabilidad se le otorga al liderazgo gubernamental, institucional La posibilidad de dirigir un proyecto de nación A partir de ello utiliza los esfuerzos y recursos económicos, materiales, ideológicos, humanos, partidarios La estructura del poder, la clase política Podría y debiera de sumarse, articularse y vincularse con la sociedad Para hacer que estas aspiraciones de la sociedad De estos objetivos o estos intereses de cada grupo de la sociedad Se sumen en un todo y lleven hacia una dirección Esa es la idea de gobernabilidad Si unos van por un lado y otros van por el otro Entramos a una faceta donde no hay gobernabilidad Ahí inicia la gobernabilidad Esto es delicado porque normalmente se veía Hasta los años 80 Que el tema de gobernabilidad era solo al interior del gobierno Los españoles hay que decirlo Y los italianos Nos vendieron un concepto que se ha comprado ya Que es el de gobernanza Donde obligan a que intervenga la organización de la sociedad civil Los grupos, sean privados, sean académicos, sean intelectuales Sean con influencia en los liderazgos naturales En medios o en redes sociales Y de alguna manera se incorporan Entonces el concepto o ambos conceptos Gobernabilidad en gobernabilidad Muestran un continuo que pareciera ser que se pensa Hay gobernabilidad o no hay gobernabilidad Y en medio están estos aspectos que muchas veces nos dicen Estamos perdiendo la gobernabilidad En ese momento ya entramos en ingobernabilidad A partir de esto doctor ¿Cuál es la situación hoy en México Cuando vemos a un gobierno rebasado Al gobierno federal Cuando vemos un sistema de salud destruido Cuando vemos una economía Pues en un colapso total Y cuando vemos que la sociedad Tiene que salir En muchos casos A hacer lo que correspondía A la autoridad ¿Estamos en ingobernabilidad? Estamos en ese tránsito Lo voy a decir Empleando una metáfora Muy frankfortiana Dice Tenemos destellos Pequeños relámpagos En donde por ejemplo La toma De productos Bienes O servicios Por grupos Delincuentes ¿Sí? Nos está llevando a que No hay control O se está perdiendo el control Este vandalismo Que hemos visto Este vandalismo En esta semana Pero no solamente eso También las inconformidades Que han sido En alguna medida Latentes Señalamientos Indirectos Y en este momento Ya se volvió Una exigencia De los grupos Organizados En particular De los empresariales Que están mencionando Abiertamente Que O se establece un programa O esto Va a tener costos Más altos Después de Vamos a llamarle De lo que podríamos Denominar La crisis más alta De la pandemia Es decir Traeríamos Una crisis de salud Con una crisis económica Que pudiera devenir En una crisis social Y obviamente En una crisis política Por eso Se está visualizando Y se sigue Pormenorizadamente Cada acto De otros grupos Del poder Los del congreso La cámara De diputados Senadores Los congresos locales Los gobiernos estatales Los gobiernos municipales Entonces Vemos cómo se despliega Desde el poder ejecutivo federal Llamadas a los gobernadores Llamadas a sus aliados Llamadas a quienes dependen Del favor presidencial O del favor Del partido En el poder En este momento Para mantener el control Y que no haya Esos destellos Relampagueos De ingobernabilidad La verdad Es que Mientras no haya Un programa En donde El gobierno En particular El federal Este al frente No solamente Bajo Los parámetros O el paraguas Del DN3 O del plan marina Que esos existen Y se están adaptando En esa circunstancia No No es así Como va El presidente Hablaba Desde hace tres meses Lo pensamos Si hubiéramos estado Hace tres meses No tendríamos Las dificultades Que hay Tendríamos Datos duros Le hubiéramos dado Seguimiento A todos aquellos Que venían Con un contagio Del exterior Que tuvieron El contagio local Y que se ha reproducido Y obviamente No tendríamos Que se aprueba En esta semana Apenas Recursos Para apoyar Al sistema De salud ¿Eso qué significaría? Bueno Entonces Vamos a aceptarle Que tiene razón Que desde hace tres meses Lo previó Y entonces ¿Dónde está? ¿Por qué no lo hizo? Claro Porque entonces Eso significaría Una omisión mayor Que llevaría Realmente Un virus gubernamental Y una pandemia En el tratamiento De los asuntos De interés De la sociedad Ojo con ello ¿Dónde están Los contrapesos? Porque yo no los veo No veo al Congreso Alzar la voz No veo a los opositores Partidos Etcétera Los únicos Que están De alguna manera Cuestionando Etcétera Son un puñado De periodistas Y un puñado De empresarios Que todos dispersos Ni siquiera Están En un bloque Digamos ¿Qué pasó Con la división De poderes? ¿Quién sanciona Estas omisiones Del gobierno? Ya nadie cree En los números Que hay Sobre Infectados Sin muertes Etcétera ¿Qué pasa ahí? Sí En realidad Traíamos un escenario Vamos a llamarle Antes de que se declarara La pandemia O la emergencia En nuestro país Un poco Devastado En función De lo que Podríamos denominar Los grupos sociales Y en particular Los grupos Opositores Que no necesariamente Significa Antisistema Claro Esto hay que aclararlo Porque ahí es donde Se generan las confusiones Y las malas decisiones ¿Qué traíamos? Un modelo En donde El grupo Vamos a llamar De mujeres El movimiento feminista Logró En gran medida Establecer Una crisis De confianza Sobre las decisiones A partir de la Inseguridad Bueno En eso estábamos Cuando nos tomó Este fenómeno De la pandemia Y tomó A muchos Casi por asalto En la reflexión Y la preocupación Pero No perdamos La perspectiva En poco tiempo Esto se vuelve A reanimar Y al conocer Los datos duros Lo que no se hizo Lo que se ocultó Lo que se engañó Van a empezar A emerger Estos señalamientos Mire Hay elementos Muy claros Lo que usted dice En el caso de No solamente Los periodistas Sino Algunos blogueros Que están difundiendo Notas Algunos señalamientos Aislados Insisto mucho En este relampagueo Extraño Que puede venir En tormenta Esos son los Señalamientos Y los presagios ¿Y a dónde nos lleva? El gobierno Tiene que detectar Estas posibilidades Para evitar caer En una confrontación Social No es suficiente El presidente Sigue con su estilo Divisor Discurso de odio Está bien Ya nadie le hace caso Está bien Pueden seguirlo diciendo Pero no está señalando Si es verdad o falsedad Lo que están diciendo Lo que significa Que hay algo de verdad Lo que significa Que los que están Criticando No es contra él Él sigue En ese egocentrismo Político De creer Que todo lo que no está De acuerdo con él Va en su contra No realmente Y lo digo Con cierto respeto Pero también Con cierta ironía No a nadie le importa Eso ya En este momento La crisis de salud Es mayor Que la posible crisis política Porque la crisis política Se va a reflejar En este tipo Primero De actos delincuenciales Segundo Donde ya no tengamos La posibilidad De implementar Medidas de seguridad Y entonces Si la gobernabilidad De manera natural Se va a ir A esa vieja frase Marxista Al sótano De las antigüedades De las páginas De las páginas